¡Hola! ¡Hola! Hoy les tengo este postre riquísimo con manzanas, leche condensada, leche evaporada, un poquito de pasas, nueces picadas y bastante, bastante, pero bastante coco rallado. Son los únicos ingredientes para esta receta, sí, nada más una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Yo le voy a estar quitando la piel a mis manzanas para que me queden más suavecitas y no estén tan duras cuando esté comiéndome mi postre. A lo mejor si a ti te gusta con la cáscara está perfecto. Yo nada más utilicé 5 manzanas, ahora voy a pasar a picarlas muy bien. Bien, tú decides de qué tamaño cortar tus manzanas, pero yo te sugiero de que sea de un tamaño pequeñito. Ahora voy a mezclar mis pocos ingredientes, que como les digo no son tantos, vamos a mezclarlos muy, muy, muy bien. A mí me gusta agregar las dos leches, mezclarlas porque como saben la leche condensada o lechera es bien, bien, bien dulce y para que no esté tan dulce este postre agrego la leche evaporada y como que eso hace que luego quede como esa lechita bien rica. A mí me encanta y claro la nuez es muy importante y el coco porque el coco le da como que otro sabor, no queda nada espeso. Me encanta esta consistencia como que, ay no sé, me encanta. Se lo hice a mi esposo y le encantó. La verdad es que no son muchos ingredientes y tiene un sabor como de otro mundo. Se los sugiero que lo hagan 100%, yo sé que les va a encantar. Y si lo hacen pues me lo muestran, me encantaría ver cómo les quedó sus postres. Y pues espero que lo traten y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, muchísimas gracias por ver. ¡Gracias!